El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Así es, para hacernos la vida mejor. Estamos aquí una vez más. Bienvenidos a este paso a paso. A todos los que nos ven, nos alegra mucho estar ahí conectados para tener otro programa, otro trayecto en este camino de la paternidad que hemos asumido. Maternidad, crianza, acompañamiento, cuidadorología. ¿Cómo se llama el cuidador? El cuidado de los niños. Bienvenidos a paso a paso. Hoy con un tema chévere, interesante, importante, como el de todos nuestros programas. Porque cuando uno se casa, cuando uno decide formar una pareja. Qué humildad. Qué humildad. Chévere como el de todos nuestros programas. Sí, es que me da pena, pues, perdona la poca modestia, pero todo sí, y no lo dicen nuestros televidentes. Iba a decir que cuando uno se casa, cuando uno se casa, Moni, cuando uno forma una pareja, se arrejunta, ¿cierto? Hay unas invitadas que no van a la fiesta, la primera fiesta, seguramente uno no las conoce, pero que se aparecen después en la relación, ¿cierto? Llegan en cualquier momento y siguen llegando, siguen yendo ahí. Esas invitadas son las crisis, que uno que ahí no las tiene en la lista, pero que siempre aparece. No, y uno escucha hablar, y buenas tardes a todos, siempre que la crisis de los siete años, que la crisis, yo no sé, como si hubiera unas etapas específicas para que lleguen las crisis en los matrimonios. Esos años de convivencia, que cuando los hijos llegan, que cuando los hijos se van, que ya cuando uno ya, cuando uno es el que ya no da para nada más, cuando el marido ya no funciona, la mamá tampoco. Bueno, vamos a mirar, ese es el tema de hoy. Las crisis conyugales, además, cuando hay hijos de por medio, que es un tema delicado, importante, porque a veces no asumimos, no sabemos cómo afrontar esas crisis con ellos. Además, yo me hago una pregunta también, ¿qué es una crisis? En esta época a veces damos por sentado, vemos muy normal ciertas cosas que nos pueden estar anunciando que hay una presencia de crisis y que no sabemos, no la notamos. ¿Y qué tan bueno además es ocultarla o hasta qué punto o hasta qué momento de la crisis? Porque uno siempre está pensando que eso se supera, entonces trata de que pase desapercibido, ¿no? Mientras lo solucionamos, ¿qué boba, qué les vamos a decir? No, 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 nada. Y resulta que eso nunca se solucionó y salimos con la noticia de no, es que nos vamos a divorciar como de la nada. Y el niño no tuvo tiempo de digerir un poco la información, no estamos preparados además para no esconderle, para manejar las crisis delante de ellos, para involucrarlos positivamente. Es decir, que el resultado de ese acompañamiento o de esa, no sé, ¿cómo se dice? El resultado de involucrarlo sea positivo y no negativo a pesar de que sea una crisis. Pues todo eso lo vamos a aprender hoy porque esto hace parte sin duda de nuestro Tejiendo Hogares paso a paso todos los días. Las crisis aparecen, como dice Leo, no es que uno las llame, no es que uno las invite, no es que uno las convoque, pero ahí están y hay que resolverlas de la mejor manera. Que si la mejor manera es el divorcio, pues bueno, a ese ya le hicimos programa. Así es. Que es otra cosa, no siempre puede ser un divorcio. No siempre es la solución, a veces hay que lidiar con ellas mientras pasa el terremoto y ahí están los hijos. Entonces, ¿qué hacer? Pues ojalá hoy nos llenemos de herramientas para que entendamos un poco este tema. Ese es nuestro tema, crisis conyugales con niños, 268-6033, para que nos llamen, nos cuenten todas sus inquietudes, sus experiencias, si creen que están atravesando por una de ellas, si creen que están empezando, si salieron exitosamente de alguna de sus crisis, pues cuéntenos y compartimos este tema. En este tema en particular, como en muchos otros relacionados con el tema de la crianza y cuando hay hijos de por medio, tendemos, y lo decimos mucho acá, a subestimar a los hijos. Y los dejamos por fuera, no los tenemos en cuenta, porque pensamos que están muy pequeños, o para encontrar una solución, o para buscar una salida, o para proponer una negociación. Y ellos, por lo general, el mensaje que siempre les damos aquí, ellos siempre tienen algo que aportar, algo más inteligente que quizá lo que nosotros podamos en esos momentos de tensión encontrar como herramientas para resolverlo. Así que va este mensaje a propósito de nuestro tema. A veces esa solución, que suele ser más sencilla de lo que pensamos, está en la cabeza, en la voz de nuestros propios hijos. Hay que escucharlos también, no hacerlos a un lado, como decía Mona. Hacerlos parte de ellos, ya hacen, y ellos siempre están buscando es pertenecer. Que se logre y se cumpla ese objetivo, depende, es de nosotros. Porque, además, recuerden que un niño que se porta mal es un niño que no se siente bien. ¿Cómo lo hacemos sentir bien? Pues, haciéndolo parte de. Nuestro tema de hoy, entonces, son las crisis conyugales. Cuando hay niños de por medio, cómo se resuelven, cómo manejar un poco esa marea que se extiende por todas partes, sin que ellos se vean afectados, y aquí está, de una vez, nuestra experta. Presentamos a nuestra experta, la señora Ani de Trujillo. Ani, bienvenida, paso a paso, ¿cómo estás? Moni, me tienes que ayudar aquí, porque no me va a alcanzar el aire para presentarla. Sí, Ani de Acevedo, Ani de Trujillo, y vamos a ver qué, Ani, nos buscamos la otra semana. Voy a completar, socióloga, orientadora familiar de la Universidad de Navarra, España, especialista en educación, asesoría familiar de la Sabana de Bogotá, especialista en investigación y pedagogía en el aula de la Universidad de la Sabana de Bogotá, magíster en asesoría familiar y gestión de programas para la familia, mejor dicho. Y está además haciendo, se está certificando como coach de equipos de familia, una experiencia más de 25 años en consultoría familiar, consultora y mamá, que es lo más importante. Una cantidad de roles, Leo, bastantes. ¿A qué hora? Sí. Si uno mamá y uno siente que se le acaba el tiempo. No, fíjate, Moni, que para mi generación es casi a buena edad, a los 22. Bien, sí. Para mi generación. Muy temprano, pero sí. Sí, sí. Sí. Bueno, son muchos los roles que una mujer desempeña. Bueno, Ani, pues bienvenida. Hoy nuestro tema son justamente esas crisis que llegan inevitablemente a una pareja y hacen parte de la convivencia, curiosamente, porque hay que saberla historiar, como decimos por ahí, para que no se vea mucha gente afectada y podamos resolver esto. Pero el que no se vea la gente afectada no significa que no tengamos que involucrarlos para que hagan parte de la solución. Y de eso hablaremos ahora cuando realmente podamos desarrollar con Ani el tema de la experta, porque por lo pronto es de nuevo un tema complejo en el que es difícil que la gente venga abiertamente aquí y cuente sus crisis de pareja. Pero hay casos que ella, como especialista, ha tenido en consulta y nos va a compartir a manera de vida real. Le propongo que antes de que iniciemos nos vamos a la ley. Así es, Moni, porque ya tenemos llamada. Maritza está con nosotros, mamá de Jacobo. Maritza, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, contentos de oírte. Maritza, ¿qué edad tienes, Jacobo? Sí, cinco meses. Cinco meses, muy bien. ¿Cuál es tu pregunta o qué nos quieres aportar al tema? Bueno, uno sí pasa mucho por crisis en el matrimonio. Yo llevo ocho años de matrimonio y tuvimos una crisis económica. Ahora tengo una crisis, está presentando una crisis como en la llegada del bebé. A mí me dio depresión postparto y fuera de eso, pues, yo he sentido que ya mi esposa no es el mismo desde que llegó el bebé. O sea, hay un aislamiento que uno nos explica y me gustaría que de pronto me ayudaran, pues, me asesoraran sobre ese tema porque, pues, no me decían, no, cuando llegan los hijos todo cambia. Pero no sabía que cambiaba tanto eso y yo siento que mi matrimonio está en crisis. Muy bien, Maritza, gracias por compartirla. De antemano te voy a recomendar tres programas, Leo. Tome nota. A ver, empiezo. Primero. Somos papás, somos pareja antes que papás. Lo encuentro en YouTube, lo hicimos. Te voy a recomendar, por supuesto, el de la depresión postparto, que también seguramente tomarás muchos elementos de ahí, y el del puerperio. Te vas a sentir seguramente muy identificada y vas a lograr tomar de cada uno de ellos elementos que te permitan identificarte y a partir de esa identificación, pues, tomar acciones para que ojalá esto tenga la mejor de las soluciones. Pero antes, supongo, Ani, querrá también decirle algunas palabras. Claro que sí, Mónica. Maritza, mira, el matrimonio hay que fortalecerlo siempre, ¿cierto? Pero, y Leo lo dijo al principio del programa, uno de los momentos más difíciles en una vida familiar es cuando nacen los hijos. ¿Por qué? Porque la vida conyugal pasa, para muchos papás que están estrenando maternidad y paternidad, a un segundo plano de esa vida conyugal. Y nos dedicamos muchísimo a ser papá y mamá, inclusive a ser buenos papás y buenas mamás, sin tener en cuenta que antes que el dos está el uno, y es el esposo y la esposa. Se requiere de mucha comprensión por parte del dos. Por eso el nombre del programa, Ani, que lo llamamos así, somos pareja antes que papás. Perfecto, así es. Es que el matrimonio es como ese arbolito que yo tengo atrás. Yo no puedo llegar al fruto sin empezar por la raíz. Y la raíz son los esposos o la pareja, como quisiéramos llamarlo. Entonces, se requiere, Maritza, de que converses con tu esposo, que le cuentes qué estás sintiendo, cómo te estás sintiendo, qué es lo que pasa con ese nuevo miembro de la familia, que aunque es lo más grande que hay en un matrimonio, que es un hijo, pero también parece mentir y puede sonar un poquito duro, es un intruso. Es un intruso porque llega a donde esa pareja, que eran ricos, que sacaban su tiempo para salir, para rumbear, para unas noches buenas, para su sexualidad, pero llegó esta criatura de la noche de la mañana a movernos el piso. Entonces, se requiere mucha... Y la cama. Y la cama. Y la cama también, sí, porque es que mueve todo y por eso es una de las crisis que más afecta a la pareja, cuando llegan los hijos. Ella decía que la esposa no es el mismo y en estos programas que le dije va a encontrar cosas como que, pues reflexiones que hicimos, porque ya decíamos, nos dedicamos a ser buenos papás, nos olvidamos de ser buenos esposos, y somos a veces nosotras mismas las que los invisibilizamos. Así es. Por todo su depresión postparto, porque así no haya tenido depresión postparto, el puerperio es complejo, y entonces uno lo llama y le dice, vea, hacen falta pañales, y él llega y lo primero que le dicen, mira, a ver los pañales, no hay un hola, no hay un cómo te fue. Entonces, a veces partes de nosotros y vale la pena hacer la reflexión y el análisis de a ver si es que es por ahí también la cosa, antes de entrar durísimo a juzgarlo, porque vale la pena también como generar esa empatía. Moni, hay que involucrarlos, o sea, escucho muchísimo en las consultas, porque a veces las mamás nos hacemos la superwoman, ¿sí? Las que hacemos todo en la casa, las que creemos que podemos, las superpoderosas, y es que en una familia se requiere de los dos, del papá y la mamá. El papá tiene que involucrarse en la crianza de los hijos por completo, para que sepa qué quiere ese niño, qué desea, cómo es, y también en algún momento poder ya, a pesar del tiempo, salir como pareja otra vez, aunque se empiece a crecer. Ya entraremos en detalle, como les decía ahora, a conversar un poco el tema, pero comencemos con nuestras vidas reales o casos específicos que seguramente la gente va a decir, ay, siquiera no soy yo sola, no me pasa a mí, también esto ocurre en otras familias, y eso da como cierta tranquilidad. Claro, es que, Mónica y Leo, en algún momento yo creo que todos pasamos por esto. Yo siempre lo he dicho, y voy a meter aquí un poquito la cuña, el Papa Francisco dice, no hay persona perfecta, no hay matrimonio perfecta, y no hay familia perfecta, y eso es cierto, cierto. Entonces, en esa realidad yo tengo que estar firme, y poder decir qué es lo que está pasando aquí, y focalizar aquel punto que me está produciendo la crisis. Y si en este momento es esta parte, de que el esposo está indiferente, además, hay un antecedente grande, que no lo hemos tocado, que las mujeres, después del hijo, no nos sentimos lindas, ¿cierto? Entonces, está esa inseguridad y ese miedo de la mujer, pensando en qué pasa con mi esposo, pero ahí es donde se cultiva el verdadero amor. Ani, nos vamos a la línea, porque hoy hay mucha participación, qué chévere, me gusta. Ahí tenemos a Paola, mientras vamos preparando más preguntas y respuestas, Paola, mamá de Maximiliano, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Paola, contentos, te escuchamos. ¿Cuál es tu aporte al programa o tu inquietud? Pues, como el tema es como involucrar a los hijos en las crisis conyugales, mi bebé tiene cinco meses, y yo ya tengo una relación con mi esposo hace diez años, pero cuando mi bebé tenía dos meses, yo me di cuenta de que hubo una infidelidad, según él, hace un año, pero yo me di cuenta cuando mi bebé tenía dos meses. Y, pues, obviamente, bueno, a mí fue muy duro, porque estaba, pues, con el bebé tan chiquito, y toda la situación fue, pues, muy compleja. Yo estaba como muy decidida a terminar con la relación, pero pensé, pues, en mi niño tan pequeño, en que eran diez años de relación, en toda la cosa, y terminé perdonándolo. Pero, pues, mi mayor justificación para perdonarlo fue mi bebé. Realmente yo digo que si no hubiera estado el bebé, pues, yo no lo hubiera hecho. Y la verdad, a veces como que no estoy segura de si tomé una buena decisión, o si más adelante, de pronto, no sé, el niño me lo reproche por haberlo hecho, no sé. A veces no estoy segura de haber tomado la mejor decisión. Ok, Paola, muchas gracias, pues, por atreverte, tal vez, a compartir tu caso. Le voy a pedir a Leo que lo anote ahí, para que ahorita cuando entremos a desarrollar un poco el tema, podamos darle también respuesta. Además, porque hay una edad interesante en el hijo, y yo he hablado ahora de que lo subestimamos, y a qué edad realmente ellos son conscientes y sienten el estrés de una crisis, será también tema de conversación. Por ahora quiero pedirle a Dani que nos cuente esas historias que, como decíamos ahora, nos van a conectar con el tema. Claro que sí, miren, en alguna ocasión, una colega me dijo, ah, ni necesito que atiendas un niño, que estaba mostrando en el aula comportamientos un poco agresivos, ¿sí? Efectivamente, a mí, a ver, generalmente la gente me busca y me dice, atiéndame el niño y atiéndame la niña. No, debo empezar escuchando a ese papá y a esa mamá, ¿sí? Porque el niño es el producto de un comportamiento que se está viviendo en la casa. Efectivamente llegaron papá y mamá a la cita, en la cual había un deterioro en la relación impresionante, era una señora subyugada, el hombre tenía poder económico y la tenía ella bajo perfil, la maltrataba. No, no era un ambiente acogedor en la casa. Los niños en estas edades absorben todo, se dan cuenta de todo lo que en la casa papá y mamá viven. Porque hay algo muy importante que, aunque no lo han repetido toda la vida, es las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, ¿sí? Entonces, cuando termine la consulta, el señor se adelantó, ella retrocedió tres pasos y me dijo, doctora, yo necesito hablar con usted. Le dije, claro, ¿te quieres? Te doy otra cita y hablamos. Efectivamente la señora fue y me dijo, hasta qué punto este señor había llegado a maltratar a esta señora dignamente, incluyéndola inclusive en una relación de tres personas, ¿cierto? ¿Y cómo que dignamente? No, la maltrataba. O sea, dignamente no la tenía ella como su mujer, como su esposa, ¿sí? Porque la llevó a un plano donde él quería participar con ella en una orgía, ¿cierto? Aparte de eso venían los insultos, los castigos y el niño replicaba en el aula todo esto que el niño veía en la casa, ¿sí? Era un niño violento, era un niño agresivo, era un niño que todo lo que mostraba era dolor, dolor. Entonces había que cambiar un panorama grandísimo en esta familia, ¿cierto? De un respeto por esta persona, por su esposa, por el niño, por todo lo que este niño había aprendido en este momento. Era una reestructuración de un hogar donde él tenía que empezar a cambiar. Pues yo a esta señora le dije algunas palabras y le dije, si usted se quiere y se respeta, déjelo. Yo pido mucho, Mónica, que no sea yo quien en algún momento tome esa decisión y le diga a una de las personas que yo atiendo, sépárese, ¿sí? Tiene que ser ante una situación ya maltratadora, como lo dijiste tú al principio. Pues aquí ya no hay hogar. Es mejor vivir de un hogar desbaratado, venir de un hogar desbaratado que vivir en él, decía Ángela Marulanda. Entonces me dijo, no puedo, yo no puedo dejarlo, no tengo cómo vivir, me tendría que ir a vivir debajo de un puente, o sea, dependo todo de él. Y dije, pero su dignidad vale más, su dignidad vale más. Usted toca puertas y alguna parte se va con su niño a vivir, pero no es posible que esta persona la maltrate a usted y le esté dando este ejemplo al niño. Los niños absorben absolutamente todo lo que se vive en el hogar y aún así, que es lo más, digamos, delicado. Estos patrones, Mónica y Leo, tienden a repetirse, porque lamentablemente queda grabado más lo negativo que lo positivo y lo repitan, porque todas esas cosas hermosas que se hacen en casa, los niños también lo repitan. ¿Qué era lo que le estaba pasando a alguien? Claro, ¿qué es lo que pasa con hijos de padres separados? Ellos tienen dos caminos, o replico lo que vi en mi casa, me acostumbré a ver eso, y lo replico con mi novia o con mi pareja o con mi esposo el día de mañana, o abro paradigmas y digo, no, voy a formar un hogar bien, no voy a vivir lo que a mí me pasó en mi casa con la separación de mis padres, ¿cierto? Algo parecido a lo que nos decía Ani de Acevedo en términos de crianza, que uno replicaba también, como dijo, los modelos bajo los cuales había sido criado. Entonces, si veníamos de padres muy autoritarios, pues lo íbamos a repetir, padres muy flexibles, o encontrábamos un punto medio, que pues era como lo ideal. Y es que es algo muy importante, o sea, yo no me caso con esta persona ahora. Nosotros cargamos a nuestras espaldas un pasado y un ADN, ¿sí? Porque yo no sé, y terminamos casándonos con la familia política y extensa. Y son muchas las consultas que yo atiendo con rupturas fuertes en una vida conyugal por la familia política. Aquí hemos dicho mucho que siempre, pues, o sale a relucir el argumento de que yo no me voy a casar con los papás de él. No, 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 mira, Mónica, el martes tiré una... Hasta que los papás de él se convierten en los abuelos de mis hijos. Claro, claro, es que eso, mira, el martes... No se calla con toda la familia. Con todos. Leo, el martes dictó una conferencia que se llama Entre bomberos no nos pisamos la manguera. ¿Cómo construir una relación afectiva y efectiva entre suegra y nuera? ¿Sí? Porque es que no es fácil. Bueno, ese tema no se me adelante porque lo tenemos para... Ah, bueno. ...para dentro de poco también acá, porque ese tema también es complejo. ¿Alguna otra historia de esas que le haya marcado como este tiempo de consulta? Sí, muchas, muchas. Hay parejas que han terminado separándose porque... A ver, es que la raíz de todo esto, Mónica, para empezar en esta corta historia que voy a decir, es cultivar el amor en la relación. ¿Sí? Una pareja que quiera que sus hijos estén bien, cultivan el amor día a día. ¿Sí? Por eso hay que sacar espacios para salir, hay que sacar espacios para amarse, hay que sacar espacios para entenderse, para ponerse en el lugar del otro. ¿Sí? Eso es clave, cultivar el amor y no soportar o aguantar lo que no se quiere por el niño. A ver, Leo, cuando tú dices cuando no se quiere, ¿a qué te refieres? Cuando no se quiere a esa pareja o a esa persona. Una cosa es construir la formación, alimentar el amor entre los dos, y otra cosa es que uno de los dos en la pareja soporte al otro por el bienestar del niño. Sí, ahí hay algo muy claro, y es que la pareja que decida quedarse juntos por el niño están equivocados. ¿Respuesta entonces de una vez? Sí. Yo decido, el amor es una decisión, es una decisión que yo trabajo bajo la voluntad. Yo decido amar a esa persona, por eso cuando me llegan a la consulta me dicen, doctora, es que ya no lo amo. Tú no decides amarlo, ámalo. Que el amor se deteriore, y como lo dijeron ustedes al principio, tiene fisuras, las hay. Es un paquete que tú y yo llevamos, pero que trae tristezas en el matrimonio, alegrías, salud, enfermedad, pobreza. Y un caso es este, muy patético. Me llegó una señora llorando la otra vez y me digo, me voy a separar. ¿Te vas a separar? ¿Por qué? Porque mi esposo tuvo una crisis económica fuertísima, no me lo consultó, y ya cuando vimos el problema estaba así de grande. Y le dije, ah, justo ahora, tu esposo se equivocó, es cierto, todos nos equivocamos, pero justo ahora que tu esposo te necesita, lo vas a dejar. ¿Dónde está el amor? Pues con esa reflexión nos vamos a ir al corte, como para cierre, a manera de cierre de nuestra vida real, y ya regresamos para empezar con el ABC de todo este tema, y cuál es el manejo que debemos darle en las familias, o al interior de las familias, cuando estos chiquitos están de por medio, para que no resulten siendo ellos el paracaídas, de toda esta odisea que a veces se gesta a causa de las crisis conyugales, cuando hay niños de por medio. Nos vamos con las grandecitas y ya volvemos. Grandecitas pequeñitas. Hijo, ¿tienes ganas de hacer pipí? Mami, no puedo. Creo que se me acabó la batería. José Matías de tres años. A veces a uno le acaba la batería, eso es verdad, eso es verdad. Y eso era una crisis conyugal. Nos vamos al corte. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso a Paso. ¡Gracias! ¡Gracias! Guadalupe está en nuestro mamarasi de Paso a Paso, celebrando su cumpleaños, y atrás tenía como una especie de búho, era ese mascote. Yo no sé si el búho sirve para traer la mascota, al parque monito. No, no, Leo, ese no aplica, porque no es una mascota, pero sí les tenemos una invitación este fin de semana, porque regresa mascotas al parque volvemos recargados de sorpresa van a encontrar aquí microchip, servicios veterinarios, oferta comercial para mascotas y la oportunidad de adoptar un nuevo miembro para la familia, ya que tendremos la presencia del Centro de Bienestar Animal La Perla Este es sábado 10 de marzo de 9 de la mañana a 1 de la tarde ingreso gratuito algunas mamás están preguntando que si le pueden poner el microchip a los hijos y al esposo, no es solo a las mascotas, solo los perros y gatos, no mal o al alberto, o al alberto o al alberto, el microchip a todos pero no invitados entonces para mañana Regresamos ya para meternos de lleno con nuestra experta en este tema de las crisis conyugales cuando hay niños de por medio generalmente uno habla de que las crisis hacen parte del matrimonio, pero a veces no entiende muy bien desde la teoría la dinámica ¿Cuál es como el ciclo normal de la vida conyugal o en pareja? Decíamos, le voy yo ahora que a uno le dicen incluso, no vea, es que la primera crisis es a los tantos, la segunda cuando nace el hijo en fin, hay una cosa así de cíclica No, Moni, a ver, la crisis se puede presentar en cualquier momento hay unas crisis que pueden estar identificadas como es, es que inclusive el unirse con una persona en una relación, en una pareja en un matrimonio, los primeros años de vida de un matrimonio hay muchas crisis, muchísimas en más, ayer precisamente estuve leyendo y repasando en Colombia, cada tres minutos se separa una pareja ¿Cada tres minutos? Lamentablemente, sí del 16 al 17 hubo, se registraron más de 26 mil y pico de matrimonios que se casaron y en el mismo año registraron más de 22 que se separaron Es increíble Desde la primera broncada Por eso, es una convivencia Es una convivencia Entonces, miren la convivencia el nacimiento de un hijo la enfermedad de uno de los miembros de la familia con decirles que hasta cumplir años produce una crisis Pero si hay momentos como claves Más que edades, etapas si hay estas situaciones más bien Situaciones, sí El síndrome del nido vacío atendí una consulta a través de una ejecutiva en Cartagena Ay, mándela Sabe que hemos buscado una vida real de ese programa Pero es que tengo muchas de Cartagena porque como les dije ahora pues yo vivo muchos años allá Necesito hablar con usted, doctora Deme una cita Claro que sí, bien Mi tercera hija se casó Tres hijos Y resulta que me encuentro con un completamente desconocido en mi casa Su esposo ¿Sí? Se produjo crisis Lo hicieron para cultivar esto esta relación para estar bien Y lamentablemente terminaron separándose ¿Sí? Eso es Pero ya hay crisis Pongamos Pero eso es muy duro O sea, es más duro porque después de haber criado tres hijos Mucho Cuando pasó la tormenta Y les digo una cosa O sea, las crisis Las separaciones conyugales que se están dando ahora después de 30, 35, 40 años de casados terribles Y a los hijos en cualquier edad les da duro ¿Les da duro? Miren esto Una vez estaba haciendo un panel de expertos en Cartagena y llevé cuatro o cinco puber Entonces dentro del público ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? El uno decía ir a Disney y el otro tener mi cicla tal y el último peladito dijo mi sueño es que mi papá y mi mamá vuelvan En ese auditorio corrieron lágrimas porque es que los sueños de todos hijos de padres separados es ver a sus papás juntos Entonces esto produce muchas consecuencias en un hijo tanto como la crisis Entonces la parte económica que es otra situación difícil para una pareja produce mucha crisis la parte económica la parte de la sexualidad ¿Sí? No hablan no se comunican no dicen esto es mío esto hace parte de mí esto quiero esto me gusta Ana ahorita decía Leo que uno no puede llegar al fruto sin haber empezado por las raíces esas bases que sustentan a la pareja pues es necesario que las mencionemos para que aprendamos entonces a construirlas y nos lo debe después de esta llamada para que no la den después de escuchar a Jennifer mamá de Tiago y Juan Jennifer bienvenida ¿Cómo estás? Hola buenas tardes Buenas tardes te escuchamos Jennifer Nos alegra escucharte adelante ¿Qué tal? Escuchamos un pasito Te estamos escuchando súper bien a ti Cuéntanos Ah bueno Quería pues participar en el programa porque mi esposo él nunca ha sido pues de de amigos y últimamente hemos tenido pues muchos conflictos por eso porque últimamente le hago que por salir entonces yo le reclamo mucho porque como él tiene un él trabaja pues prácticamente todo el día y entonces el rato que está en la casa ya llega pues muy cansado entonces no compartimos mucho entonces en esos días salió con un amigo y cuando llegó yo estaba muy enojada entonces me dijo que porque que sí pues que porque está enojada y yo le dije que pues que me parecía muy muy raro que últimamente saliera pues tanto y que el tiempo que le dedicaba a los amigos era más fácil que lo dedicara a mí o a los niños entonces entonces él me dice que es que yo me estoy volviendo muy celosa y muy insegura en parte yo pienso que sí porque eh tengo a Tiago pues que tiene 18 meses y siento que la relación después del niño eh cambió mucho que ya uno que ya uno no tiene como el mismo cuerpo que ya uno no tiene como el mismo tiempo que ya no somos pues ya Juanes tiene 13 años entonces ya teníamos como más convivencia los dos y ya con el bebé entonces eso nos quita como pues más espacio Jennifer muchas gracias pues definitivamente es una de los más marcados ¿no? la llegada de los hijos porque curiosamente hablamos de cómo manejarla cuando hay hijos y parece ser que una de las más frecuentes es la llegada de los hijos sí muchísimo nosotros las mujeres tenemos que expresarle a los esposos cómo nos sentimos lo que pasa es que generalmente juzgamos emitimos juicios eh que le hacen más daño a la relación lo ideal es que siempre habremos en primera persona y le contemos cómo nos estamos sintiendo y eso es lo que te lo que te sugiero Jennifer busca el diálogo con tu esposo con tranquilidad con mucho amor con mucha serenidad y cuéntale cómo estás haz lo posible para que alguien te cuide tus niños y puedan salir juntos puedan tener un espacio para los dos puedan tener un espacio para salirse a tomar algo o ir a un cine lo que realmente sea del gusto de ustedes dos exprésale cuánto lo amas exprésale que tú quieres estar con él ¿sí? porque hay que buscar la forma también de salir un poquito de la casa y oxigenarse como pareja vale la pena los hijos están viendo precisamente el amor que se tienen papá y mamá de ahí parte la relación fructífera de una pareja cuando los hijos ven que papá y mamá se aman igual cuando pelean los hijos ven también que el papá y mamá pelean pero que pelean sano que se respetan que luego se piden perdón que luego se abrazan que luego hay otro mundo por conquistar dentro de esa vida familiar porque si no lo hacemos los hijos nunca van a aprender cómo se maneja todo esto y de qué manera se hace pueden ir por ejemplo hoy o mañana al teatrico ¿no? yo me reservé ese espacio hoy con mi esposo para ir a ver si crees que es fácil ser mamá eres el papá así es ah, está bueno retomando la pregunta de Mónica y por lo que acabas de decir pues diría uno la comunicación es una de esas bases en las cuales se construye esa pareja ¿cuáles otras bases? no, son muchísimas Leo, mira primero el amor pero hay que tener claro que es amar ¿cierto? yo me voy a ir un poquito a Aristóteles me voy a ir un poquito a esa filosofía que es hermosa y es una teoría de toda la vida amar es buscar el bien de la persona amada eso es todo es tirar una carta al mejor postor yo amo a ese esposo amo a esos hijos amo a esa nieta que tengo que me tiene levitando ¿sí? y doy lo mejor doy lo mejor de mí porque es que el amor es una donación Leo es una donación yo entrego lo mejor a esa persona que amo aunque me equivoque porque todos los seres humanos somos débiles y tenemos muchos defectos entonces se requiere saber amar aprender a amar aprender a entregar lo mejor aprender a renunciar por amor aprender a dar todo aquello la comunicación es uno de los factores en los cuales yo también más atiendo consultas no sabemos comunicarnos de verdad fallamos mucho en eso siempre estamos señalando siempre estamos criticando a la otra persona siempre estamos haciéndolo caer en cuenta o sea yo voy para 35 años de casada y todavía a pesar de que tengo estos estudios de que manejo esto y sigo cometiendo errores todavía me equivoco pero cuando uno reconoce que me equivoqué y que esa persona que tengo al lado yo la amo tanto doy lo mejor por ella tiempo las parejas necesitan sacar tiempo tiempo y tiempo Moni aparentemente aparentemente mira yo viví 30 años en Cartagena era sola con mi marido no tenía ni a una suegra ni a un tío ni a nadie pero hice todo lo posible toda la vida lo he hecho por sacar espacios con mi pareja con mi pareja esta es la hora en que nosotros de aquí vamos a salir a tomarnos un café vamos a cine vamos a tomarnos unos vinos hacemos programas de hecho me está aquí una belleza me está enamorada oyéndola hablar es hermosa en estos días le decía a una mamá del colegio le dije las grandes inspiraciones de las conferencias que yo dicto tiene nombre propio y es el nombre de mi esposo y de mis tres hijos y de mi nieta y de mi nuera también a la que quiero muchísimo o sea mi siera si era la adoro he aprendido a quererla no era que nuera si era si he aprendido a quererla muchísimo y si ella es feliz mi hijo también entonces por eso hago lo posible para que ellos tengan lo mejor como les dije el tiempo Moni si yo sé que ustedes tienen los niños pequeños pero algo se hace una media hora diario una escapada semanal y cada 15 días un fin de semana y una vez al semestre un viaje Virgen Santa nos la puso me mandé como 8 años Moni vale la pena lo que nos estamos es debiendo tiempo lo que tú le días ahora del ciste que el niño dijo se me acabó el tanque el tanque hay que llenarlo hay que renovarlo y recargarlo de vez en cuando muchísimo y la pareja llega otra otra es que hasta en la casa los niños se tienen que dar cuenta que hay un espacio para papá y mamá que es de ellos ánimo voy a volver un poquito porque por ahí debimos haber empezado pero bueno esta conversación está como tan chévere que no hemos definido que es una crisis claro una crisis es un momento que hace ruptura en tu vida cotidiana sí y tú dices ¿qué pasó aquí? ¿cierto? pero ¿qué es lo importante de la crisis Moni? no quedarte en ella salir y aprender de ella porque lamentablemente las crisis y los problemas la gente permite que esa crisis y ese problema acabe con mi matrimonio yo no voy a permitir que una crisis y un problema acabe con mi matrimonio yo voy a luchar por la crisis y apunto en eso ¿cierto? eso es es una ruptura que se hace en una vida normal pero que no se ha atendido con tiempo y hay algo muy delicado escuchen esto cuando la crisis no es atendida o el problema se producen divorcios silenciosos y he atendido parejas que están divorciadas silenciosamente en el hogar y no se han dado cuenta a eso iba yo porque ¿cuáles son esas señales también o a qué nos podemos referir? porque muchas veces ve uno que hay situaciones que para uno pueden ser una crisis y para otros no es normal se acostumbraron a vivir de esa forma sí yo también tenía esa pregunta porque Ani definía la crisis como una ruptura y cuando hay una monotonía pues no hay una ruptura pero entramos en una rutina un periodo de estancamiento y no pasa nada y eso no es una crisis sí porque se acostumbran a eso ah no yo tenía una persona que me consultó y me dijo ay no en mi casa vivimos tan ricos cada uno por su lado sí el hotel lo que llamamos hotel que lo único que le falta a la habitación es ponerle un número no son hogares son hoteles y cada cual vive lo que quiera y ninguno nos metemos en nada vivimos felices y felices que dentro de esa familia hay una ruptura hubo una crisis que no se atendió a tiempo y aquí voy a ser una cuña no por mí a las personas Mónica y Leo les falta reconocer que necesitan ayuda ¿sí? yo sé que no es fácil desnudar el alma y contar los problemas pero sí es fácil buscar un profesional que me ayude porque nosotros no lo podemos así como uno busca un médico ¿cierto? entonces la crisis quedó ahí y Moni no se buscó ayuda y se produjo ese divorcio silencioso y esa monotonía a la que entramos que no se le paró vamos a ir a la línea Jamie está con nosotros mamá de Luciana Jamie bienvenida ¿cómo estás? hola muy bien de volverme a comunicarles estoy muy contenta de volverme a comunicarles quiero mucho a todos qué bueno nos alegra escucharte Jamie ¿cuál es tu pregunta? no como para comentar que hoy el programa me ha caído más que como pues como un mandadito a hacer como al alma no pues yo también estoy pasando en este momento por una separación hace tres meses me separé y me está pasando lo mismo que ella está diciendo un divorcio silencioso fue muy duro porque uno como mujer pues en mi caso personal aguanté mucho tristezas lloradas durmiendo como quien dice con un pingüino pues parecíamos unos pingüinos en la cama entonces me sentía muy sola estando con él hasta que ya se llegó como el límite y dijimos pues yo fui la que tomé la decisión de que no más hubo una infidelidad de por medio y no resistí pues eso en este momento ha sido un proceso súper doloroso creo que no lo he podido superar y más que todo pensé que le voy a dar más duro a mi hija grande y le dio más duro a la pequeña entonces ha sido muy duro un proceso definitivamente súper duro y yo aguantaba tanto pensando que la relación pues como que se iba a salvar y no lo que lo que pasó fue que nos separamos y ha sido muy difícil muy difícil y también por lo que dice ella por la falta del diálogo de uno querer pensar que uno lo va a solucionar todo y no muchas veces si es necesaria una ayuda los quiero mucho Jamie tan bonita gracias por abrir como tu corazón ay 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 es muy duro y lo triste es las secuelas que quedan en los hijos de padres separados que es lo que nos tiene aquí muchísimas cosas que podemos evitar si papá y mamá se aman si esos esposos cultivan ese amor pero si llegó a la realidad ¿qué es aquello que tenemos que tener en cuenta para detectar en el niño? primero ya yo creo que ustedes lo deben saber muy bien que ya hoy en día hay un porcentaje muy alto que los niños están sufriendo de estrés inclusive hay suicidios infantiles se han dado se han dado esto primero estrés en los niños aislamiento porque lo cuando trabajamos con mi equipo de profesoras y se dan cuenta que hay un niño que tiene determinado comportamiento y vamos a ver efectivamente hay algo en casa mutismo deciden estar calladitos pueden tener un retroceder en el control de cinter si tenga 4, 5, 6 años se vuelven agresivos se vuelven agresivos esto lo van a decir todos los niños no cada niño es único irrepetible y cada niño es diferente pero si son algunas de aquellas características que se pueden ver en niños que están afrontando una crisis familiar una crisis en su vida especialmente de sus papás pero Ani eso pasa en todas las crisis o pasan los niños que atraviesan crisis de sus papás o depende del manejo que le demos y cuál debe ser ese manejo que es lo que nos tiene hoy aquí en qué momento le contamos o no le contamos o le ocultamos pensando que esto se va a solucionar entonces para qué lo voy a preocupar finalmente nunca se solucionó y les cayó el divorcio como un baldado de agua fría qué hacemos a ver Moni te contesto la primera todas las crisis los niños tienen reacciones no es solamente porque papá y mamá no están bien de las crisis duras para un niño mayor es cuando nace su hermanito es de las consultas que más atendemos porque todos en casa nos vamos a ese bebé y el mayor queda relegado entonces sufre ciertos de estos comportamientos a los que acabo de mencionar si es una crisis que es manejable que entre pareja la podemos llevar obviémosla no es necesario que los niños sepan cierto si es una crisis que ya va a mayores y que se ha tomado la decisión de una separación le corresponde a papá y a mamá sentarse con los hijos de manera individual pero para una separación me imagino yo debe haber atravesado por muchas crisis antes de esas no hay que notificar Mónica los hijos no deben involucrarse nunca en los problemas de papá y mamá pero no es normal que ellos vean papá y mamá también tienen problemas no, sí a lo que dije ahora Moniquita o sea el niño sabe que papá y mamá pelea inclusive los papás se lo pueden decir hay momentos en que nosotros los adultos no nos ponemos de acuerdo y estamos con opiniones completamente distintas por eso papá y mamá pelea y peleamos pero nos pedimos perdón y hacemos lo posible porque esto no vuelve a suceder cuando es una pelea en algún momento pero hay una línea muy clara establecida que no se debe pasar los hijos pequeños y adolescentes en la edad que esté no deben involucrarse en los asuntos de papá y mamá perdón como pareja como pelea ¿cierto? nosotros como pareja organizamos nuestra situación cuando ya pasa problemas mayores que se ha tomado la decisión de una separación ¿cierto? porque ellos mismos lo pueden estar viendo papá y mamá están peleando mucho papá y mamá se maltratan entonces sí se les puede ir diciendo papá y mamá van a estar en una situación que más adelante no vamos a vivir juntos porque no hemos podido estar vivir ¿cierto? se les comunica a los hijos pero ya se va a ver después las consecuencias que estos niños van a vivir por esa separación Ana hay otra situación compleja cuando hay una crisis y cada uno toma la crianza por su lado es decir yo para qué le voy a preguntar a él si no le quiero ni hablar y le doy el permiso y los niños empiezan también a cuestionarse ¿qué pasó aquí? que ya no se consultan que ya mi mamá toma decisiones sin preguntarle a mi papá o al revés y eso ¿cómo se maneja? claro porque es que en casa las decisiones deben ser de los dos como papá y mamá el papá empieza a decir una cosa la mamá otra ya no hay equipo pero los papás están juntos pero separados y eso para el niño es muy extraño es que eso le hace más daño Mónica porque eso crea ambigüedad en el niño le hago caso a mi papá le hago caso a mi mamá porque hoy me dicen una cosa y mañana otra qué es lo que está pasando o si mi mamá está mal geniada no me deja o mi papá está feliz y me deja ir pero eso pasa si la crisis sea pasajera y entonces como le comunicamos al niño es que en este momento no quiero ni ver a tu papá ¿cómo hacen? es que vuelvo y lo digo Moni los niños lo perciben los niños se dan cuenta entonces prima más en ese momento de papás como adultos el hacerse daño a los dos el estar ahí y no darle al niño una acogida y una respuesta de ver que en el hogar hay algo que no está funcionando ¿cierto? entonces por eso a los niños se les debe explicar y mostrar que hay una situación entre papá y mamá que en este momento no está funcionando que se puede arreglar o cuando ya definitivamente es una separación hay que mostrarle la realidad ¿sí? pero no permitir que esos hijos intervengan en esto porque eso es cuestión de la pareja no de los hijos informarles sin dejar que intervenga claro como pareja si la relación de pareja no funcionó no estamos bien pero es que la relación de padres es para toda la vida yo soy papá y mamá soy mamá y es papá para toda la vida yo no puedo desprenderme de ese hijo de esa hija así ya no siga viviendo con la mamá de ese hijo y lo triste es que cuando esta pareja se separa ¿sí? al no estar bien maltratan a la mamá por no estar bien con los hijos ¿sí me entiendes? entonces hacen una ruptura con esa relación de pareja y la hacen también de padres y al no tener un buen trato del papá hacia la mamá está maltratando a los hijos al no tener un buen trato de mamá hacia papá es que estoy hablando mal del papá de mis hijos estoy hablando mal de la mamá de mis hijos por respeto a mis hijos por el amor que me tengo a mis hijos evito maltratar al otro escónyuge aquí estamos Leo tejiendo hogares definitivamente no queda duda es momento de irnos a un corte que nos va a caer muy bien ya les había adelantado ya los había invitado ya les conté que hoy voy con mi esposo pues antójense y que sean los mismos protagonistas quienes los inviten hola yo soy Vargato y yo soy la nube y juntos vamos a estar en un stand up comedy en donde vamos a explicar un poco de lo difícil que es ser papá y mamá bueno en realidad papá porque yo creo que si usted cree que es fácil ser mamá es porque es el papá lo que pasa es que le voy a dar la oportunidad a este hombre para que se defienda un poquito vamos a estar en el teatrico del primero al diez de marzo por favor no hay nada mejor que reírse de la tragedia ajena entonces por allá lo esperamos nos esperamos jueves viernes y sábado a las ocho de la noche en el teatrico Estás viendo Paso a Paso Martín, Valentina, Abigail Miguel Ángel y Emiliano ahí están los cuatro Juan José en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso recuerden enviar sus videos fotografías grandes citas pequeñitas a Paso a Paso arroba telemedellín punto TV se nos va acabando el tiempo Moni seguimos hablando de las crisis con los hijos tengo una pregunta nos queda muy poco tiempo pero es que una una crisis una pelea no necesariamente es sinónimo de falta de amor pero el amor si se va deteriorando con estas crisis estas peleitas estas cositas malucas de todos los días si uno lo permite Moni si uno lo permite porque lo dije hace unos minutos la crisis el problema hace parte de ese crecimiento conyugal y de pareja de la crisis yo aprendí con el problema de que yo tengo que tener autocontrol por darte un ejemplo de mis emociones porque sé que en algún momento contesto feo porque sé que en algún momento me cuesta trabajar más determinada virtud o determinado valor y nada mejor entonces que pedir perdón después de una casa eso es lo más hermoso que hay el perdón engrandece al ser humano puede que en estatura no se vea pero en humanidad hace crecer además que para los hijos Moni es una enseñanza impresionante ver que papá o mamá están pidiendo perdón tanto entre ellos como pareja como al niño cuando se me fue la mano o me equivoqué o hice algo fuerte para el niño me pongo a su nivel lo miro a los ojos y le dije hijo perdona mi mamá se ofuscó no debió haber hecho eso nada más rico que una buena reconciliación pero lo importante tal vez es ver la crisis más como una oportunidad que una cosa negativa así es Leo perfecto dice una definición eso la crisis se debe ver como una oportunidad de crecimiento como persona y conyugal no como un fracaso una oportunidad Moni para hacer lo que Iván y yo me quedo con esta lista media hora diaria una hora semanal un fin de semana cada 15 días y un viaje cada 6 meses ahí está la oportunidad y eso como de logra no 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 como de logra apuntando y así y decretándolos hay que decretarlos mira organizas tu viaje ahorras buscas el lugar que más les gusta a los dos pues entonces vamos a tener que probar ¿cómo ahorrar? también no 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 me profundice en la crisis de la manera porque ellos vamos muy mal pero es que el viaje puede ser a un pueblo puede ser a una hora puede ser imaginario sentados los dos conversando en el sillón de la casa con una copa de vino bien rico claro y cuando tengamos con qué hacemos un viaje lejos nacional o internacional y esos hijos llegan aunque los están llegan esperando a sus papás con el tanque lleno lleno de amor ya me quiero ir ya nos toca ir ya nos toca ir bueno y los abuelos que también hacen un papel fundamental ayudándonos ahí con las cuidaditas para las voladitas para las saliditas y uno no los deja con nadie más tranquilos que con los abuelos muchísimo muchísimo tenemos ese papel importante yo también soy abuela y he hecho travesuras por mi hijo y por mi nuera y es que les he separado en hoteles una habitación y se los doy como regalo mi mamá que está aquí mami regalo se puede empezar este vídeo de manos el buen puente que viene el buen puente que viene que maravilla mientras ella se vuela yo soy abuela muchísimas gracias esperamos haber aportado algo a esto que es tan común tan normal entre comillas porque hace parte del paquete y lo importante es entonces el manejo que le demos que creo que Ani nos ha llenado hoy de herramientas muy bonitas desde el amor para resolver estos problemas ahí les queda pues la receta que Leo anotó y todo ya vas a ir aquí amor empezamos este fin de semana a ustedes que tengan un feliz fin de semana y entonces que se disfruten chao 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 nos vemos pásenla rico un poquito más cenoso cuando nos fijan los alcunos cuando uno olen las flores le da todo la alergia es cuando tiene roncha chao 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 Gracias por ver el video.